Hola agenditas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a hacer un delicioso postre que es un camote en dulce, en miel, para estos días que se avecinan de Día de Muertos, para las personitas que acostumbran a ponerlo en sus ofrendas o simplemente como un postre para disfrutarlo con su familia. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Lo que vamos a necesitar va a ser camote. Yo tengo de este camote que es el amarillo, tengo kilo y medio aquí. Este ya está lavado. Para lavarlo lo vamos a tener que remojar en agua como unas dos horas más o menos para que se remoje bien la tierrita que tiene y luego lavarlo con un cepillito, o con un estropajo, sacate, lo que tengan, para quitarle bien la tierrita. Si ustedes lo quieren pelar, lo pueden pelar. Yo lo voy a dejar así. Acá tengo 750 gramos de piloncillo, tengo dos tazas de agua, una ramita de canela y dos estrellitas de anís. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es partir nuestro camote. Le vamos a quitar estas puntitas. Y yo lo voy a partir en rodajas. Ustedes lo pueden pelar si quieren, yo lo voy a dejar así. Miren, aproximadamente de este grueso los vamos a partir. Y así lo vamos a partir los demás. Aquí tenemos esta cacerola. Aquí vamos a pasar nuestro camote ya partido. Si ustedes lo quieren poner entero, lo pueden poner entero también. Lo vamos a poner aquí. Aquí también le vamos a poner nuestro piloncillo. Nuestro anís. Nuestra canela. Vamos a poner el piloncillo que queda abajo también. Y le vamos a poner el agua. La vamos a tapar. Tapamos. Y vamos a encender nuestra estufa. Ahorita nuestro fuego va a estar medio. Cuando empiece a hervir, le vamos a poner a flama baja. Miren, aquí ya empezó a hervir nuestra agüita que le pusimos. Ahora lo vamos a tapar otra vez. Le vamos a bajar la flama al mínimo. Y lo vamos a dejar por media hora así. Y ya les muestro cómo va. Miren, ya pasó media hora. Ya nuestro camote ya está cocido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a introducir un tenedorcito. Y vean, está bien suavecito ya. Lo vamos a dejar así. Otros 10 minutitos ya destapado. Para que reduzca un poquito la miel. Lo vamos a dejar así destapado igual a flama baja. Ya pasaron otros 10 minutitos. Ya nuestro camote ya está listo. Lo vamos a apagar. Lo vamos a dejar enfriar un poquito. Para probarlo. Bueno, mis gentitas. Pues así nos ha quedado este costrecito. Ya ven, es muy fácil prepararlo. Espero que lo puedan preparar ustedes también. Y queda delicioso. Suscríbanse por favor a mi canal. Denle like. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Compartan y comenten por favor. Si les gustó esta receta. Ahora sí vamos a probarlo. A ver qué tal nos quedó. Ahora sí vamos a probarlo. Lo he hecho. Qué rico. Está delicioso. Y luego con su hilecita. Lo pueden acompañar con un vasito de leche. Lo pueden comer en el desayuno. Como postre a la hora de la comida. Como verienda. Cuando ustedes quieran. Es delicioso. Miren, quedó súper suavecito. Miren, quedó súper suavecito. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Miren, nos vemos en el próximo video. Miren. Seguimos.